Buenos días amigos, bienvenidos al canal. Vamos a ver de comer a los animales. 10 huevos esta mañana, bastante bien. Os diré que hemos hecho pasta una vez más después de aquella vez que lo visteis en el vídeo que hicimos pasta. Que la pasta que hicimos aquel día congelamos un poco y la hemos cocinado desde congelada y la verdad es que riquísima, ¿no te parece Annika? Sí, y también hemos probado a deshidratarla. Sí, la hicimos igual, que bueno, Annika la hizo mucho mejor que yo, la hizo súper finita y la deshidratamos. Y también estuvo curioso. Sí, muy rico, o sea, una buena opción. Lo que no sé es cuánto durará deshidratada, porque como el huevo tiene grasa y tal, pero bueno, es otra opción de hacer pasta con tus huevos y así, bueno, una manera de usarlos y conservarlos a más largo plazo. Nada, nos ha gustado mucho, tenemos ganas de hacer algo de pasta rellena también. Porque les has dicho que los hemos intentado congelar. Bueno sí, el año pasado congelamos huevos. Congelamos huevos enteros de pato y batidos de gallina. Y nos ha gustado más la opción de huevo batido y realmente con el huevo batido podemos hacer pasta también, que es otra opción y así es más versátil. Pero bueno, voy a ir a coger hierbas para los conejos y os voy a enseñar las ocas, porque hemos hecho unos cambios ahí. Y luego os voy a enseñar una pata clueca que tenemos, que esta noche, a ver si le traemos huevos de oca para que pueda, con suerte, adoptar a los oquitos que tenemos en la incubadora. Si no habéis seguido la historia de las ocas esta primavera, las teníamos sueltas y teníamos a una oca sentada y tuvimos un percance con los perros. Bueno, podéis ver los vídeos, los dejaré en la descripción. Bueno, tuve que encerrar a las ocas otra vez. Y lo que quería hacer, porque tenían muy poco espacio, comparado con cuando estaban sueltas, obviamente. Total, compré una malla nueva y les hemos hecho un cercado muchísimo más grande, que ahora os voy a enseñar. Y además, el otro día fui a dar comida a las ocas y me di un paseo para ver si había huevos y tal. Había encontrado huevos sueltos aquí y allá en el cercado, pero encontré un nido que no había visto, con lo cual puede que se siente una oca a incubar. A ver si tenemos suerte. Nada, la verdad es que tiene bastantes huevos. Creo que tiene como siete o ocho, que está bastante bien. A ver cuántos nos salen de la incubadora. Pero tampoco creo que les dejaré criar a todas, porque sería una barbaridad de oquitos y no necesitamos tantos. Y, de hecho, creo que este año intentaremos reducir bastante la población. No nos hace falta tener tantas. Pero bueno, estoy sacando aquí el pienso. Pues vamos. Este es el cercado nuevo que llega hasta aquí, pero empieza ahí al fondo. Está bastante más grande. Tiene muchísimo espacio ahora y están mucho más contentas. Y les trajimos la otra bañera que teníamos, con lo cual ahora tienen dos bañeras. ¿Y qué os parece este ciruelo que ya está en flor? Entre el calorcito que estamos teniendo, los frutales en flor, las aves criando, ya parece primavera. Qué gusto. Les pongo el pienso así un poco esparcido para que no se peleen y os enseñar, en realidad, no el nido, sino los nidos. Encontré uno y luego encontré otro. Veréis. Es que los esconden tan bien que me sorprende que no los pise yo. Pero aquí hay tres huevos. Si veis, aquí han estado poniendo huevos dos ocas. Este huevo es bastante más grande que este. Esta oca tiene más de un año y esta debe ser una oca del año pasado. Bueno, lo volveremos a tapar. Y os voy a enseñar el otro nido. Este, además, parece que ya se va a empezar a sentar porque se ha empezado a quitar plumón y tiene el nido ya preparado. Aquí tiene 10 huevos. ¿Lo veis? Se quita todo este plumón para mantener los huevos calentitos. De hecho, están bastante calentitos. Puede que ya hoy podemos empezar a contar como el día uno. Qué ilusión. Vamos a tener bastantes oquitos y salen todos. Veremos a ver si ese nido más pequeño ponen más huevos y realmente se sienta. No me gusta mucho ese sitio porque está muy abierto y bueno, que le da mucho el sol y quizá hay que ponerle una caseta por encima. El otro nido está bien porque está debajo de la palmera, pero bueno. Ya les he dado de comer. Ahora voy a vaciar las bañeras. Siempre las ponemos al lado de un frutal. Aquí hay un frutal. Es un peral. Y vacío la bañera todos los días en un frutal. Y así, bueno, es riego extra para el frutal y además tiene pues fertilidad. Este melocotonero ya está empezando a florecer. Este peral también se está abriendo. Y el albaricoque. Me he propuesto que este año va a ser el año en el que tenemos una cantidad decente de fruta, de los frutales del vergel. Veremos a ver si lo conseguimos. Porque la verdad es que los últimos dos o tres años no hemos tenido casi cosecha por diferentes motivos. Entre la tormenta, el calor, y el año pasado realmente fue mi culpa porque les hice el tratamiento de cobre cuando estaban en flor. Y el tratamiento de cobre no hay que hacerlo cuando están en flor, sino antes. Y os diré que este año se me ha vuelto a pasar. Pero confío en que hay un buen equilibrio en el vergel y que todo va a salir bien. Ahora, veremos a ver si es cierto. Os voy a enseñar cómo está el invernadero. El otro día vine a sembrar, aquí sembré los melones que todavía no han salido. Melones y alficós. Aquí sembré flores que todavía no han empezado a salir. Y aquí sembré judías verdes. Si os acordáis, el otro día os enseñé que sembré judías verdes de siembra directa directamente en el bancal. La semana después de sembrar el ho, varias noches. Entonces no germinaron y la verdad es que no estoy viendo nada de actividad ahí. Además, los pájaros han estado ahí rascando. Pero bueno, he sembrado aquí en el semillero para ver si se dan mejor. Bueno, aquí germinarán y los puedo trasplantar y a ver qué tal. Pero bueno, este año, os comenté, quiero empezar las judías verdes más pronto. Y eso es lo que estoy haciendo. Sembré también aquí calabazas. Estas sí que las he marcado porque algunas calabazas son más grandes que otras. Quiero poner todas las grandes juntas, todas las más pequeñas juntas. Algunas calabazas las voy a poner en el arco y algunos melones los pondré en el suelo. Y bueno, este año voy a hacer una cosa que sé que me vais a decir que no lo haga. Y sé que no es bueno, pero bueno, voy a plantar las calabazas en el mismo sitio donde he plantado calabazas dos años seguidos ya. O sea que este sería el tercer año que planto las calabazas en el mismo bancal, que son estos de aquí, que ahora mismo tienen habas. No es ideal sembrar el mismo cultivo en el mismo lugar varios años seguidos porque, bueno, pueden tener deficiencias porque se han consumido muchos de los nutrientes que necesitan, porque se pueden generar enfermedades que si año tras año está el mismo cultivo, pues esas enfermedades que son específicas de ese cultivo tienen donde estar año tras año. Bueno, por muchos motivos. Y realmente los voy a plantar ahí un poco por necesidad, porque realmente no tengo otro bancal o otros bancales que estén suficientemente separados para poder trepar las calabazas. Las calabazas necesitan mucho espacio. Entonces los bancales para las calabazas deberían estar bastante separados de otros para que las calabazas no invadan tus otros bancales. Total, que no tengo otro bancal así. Esta primavera no tenemos tiempo para preparar otros bancales, principalmente porque estamos trabajando muchas horas diarias para preparar el curso de cría de aves de corral. Que si estás interesado en aprender sobre la cría de aves de corral, que incluimos gallinas, patos, ocas y palomas. Esperamos tener el curso listo para abril, pero bueno, si te quieres enterar, apúntate a nuestra lista de correos, que lo puedes hacer a través de nuestra página web, que está el enlace en la descripción de este vídeo. Pero bueno, eso es lo que estamos haciendo principalmente esta primavera. Y nada, que no tenemos tiempo para hacer otros bancales, entonces ahí van a ir las calabazas. Pero bueno, os enseño más. El maíz, mirad todo lo que ha crecido. Ya pronto lo podremos trasplantar. Aquí está la albahaca, también muy grande. Los tomates, han germinado casi todos. Las flores. Estos son pepinos, que aquí sembré más, pero las semillas eran bastante viejas, creo que voy a tener que sembrar otra vez. Pimientos y berenjenas, también saliendo. Y los calabazines, que sembré el otro día, también. Nada, vamos a darles un pequeño riego. Hoy va a hacer sol y calor. Y voy a coger hierba para los conejos, para enseñaros los gazapitos. Que sé que todos queremos ver a los gazapitos, y sobre todo es que, si no los grabo ahora, es que crecen de un día para otro. Es increíble. Tengo que... Quiero grabarlos todos los días porque me encanta verlos crecer. Buenos días, Lola. Buenos días, Lola. Bueno, los gazapitos están enormes. Ya salen del nido y están súper activos y van saltando por todos lados. Y ya están empezando a comer hierba, cositas que se encuentran por ahí. Y Lola se escapa de ellos, se sube encima del nido para huir de ellos, porque como que la persiguen para mamar. Nada, son súper lindos. ¡Míralo! ¡Aaah! No, mírale Sí, es que quiere mamar Y Lola se escapa Y Lola se escapa Y Lola se escapa Bueno, voy a enseñaros a la pata cloaca Esta pata cloaca vamos a ponerle esta tarde unos huevos de oca Y a ver si los acepta Y esta tarde os enseñaremos también los huevos de oca que tenemos en la incubadora Porque hoy tenemos que hacer unas cosillas en la incubadora Y a ver si están todos bien Ahí está la pata Esta tarde le vamos a poner unos huevos de oca a ver cómo los acepta Tengo esperanzas de que todo vaya bien con esta pata Porque esta pata tiene Es una pata bastante mayor Sí Porque es una de las primeras patas mudas que tuvimos Creo que tiene como 5 o 6 años Y bueno, nos la hemos quedado todo este tiempo Porque, sobre todo porque es buena madre Todos los años Tiene una tanda de patitos Y los cuida súper bien Y bueno, sigue poniendo huevos Y está muy bien la pata Con lo cual, tiene experiencia la pata esta Y confiamos en que vaya a funcionar Bueno, estamos en el cuarto de los huevos Y vamos a ver cuántos huevos de los huevos de oca que tenemos en la incubadora Que rescatamos de un nido de oca que quedó abandonado Si no habéis visto ese vídeo, ir a verlo Hay 12 huevos Y yo creo que no van a estar todos vivos Pero vamos a mirarlo hoy Porque hoy son 24 días desde el primer día que vi a la oca clueca Lo cual quiere decir que han estado incubados Siendo incubados unos 24 días Y ahora es cuando toca dejar de rotarlos Y en algún momento, en la próxima semana Eclosionarán oquitos Y luego lo que vamos a intentar hacer es ver si La pata que tenemos clueca los adopta Pero bueno, para empezar, a ver cuántos huevos vivos tenemos ¿Se ve? Sí, sí se ve, se mueve Y se mueve ¿Se ve? Sí Los 12 huevos parecen estar bien Sí Tiene un buen aspecto ¡Qué ilusión! Madre mía Lo que no sé es cómo va a cuidar de... Un quesito de agua ¿Neo quiere entrar? Pase Lo que no sé es cómo la pata va a cuidar de 12 huevos Eso ya es otra historia No sabemos si esto de la pata adoptiva Madre adoptiva va a funcionar Porque la pata se acaba de sentar a incubar Digamos que podría no funcionar Pero es nuestra esperanza Que la pata críe estos oquitos Y no criarlos nosotras Y nada, a ver si funciona Anika le está poniendo un poco más de agua a la incubadora Y ahora lo que vamos a hacer es quitar las bandejas de rotación Para que dejen de rotar Y ya estarán en el suelo Que es donde ellos van a inclusionar Para estos días también hay que subir la humedad relativa Pero bueno El caso es que nos estamos guiando por El día en el que yo vi a la boca sentada por primera vez Claro, eso es lo que estamos tomando como referencia Pero realmente no sabemos exactamente Cuántos días ha estado sentada antes de que yo la viera aquel día Y bueno, también nos estamos guiando por el desarrollo Que vemos en el huevo Que realmente parece bastante avanzado Pero bueno Es increíble que de aquí salgan unos Seres Seres vivos Vida Es como magia Tú lo pones a temperatura constante Calentita Calorcito de vida Es calor corporal Temperatura corporal Mira la humedad O sea, es que lo que necesitan es contacto Mira que gracioso Es como Es como A mí siempre me da la sensación como de Huevos de dinosaurio Muy bien Pues a ver cuántos días Tenemos dos huevos de oca con nosotras Y se los vamos a poner a la pata cloaca Porque Estos son huevos que están frescos Digamos Nos da un poco de pena ponerlos Porque Bueno Si están mucho tiempo de aquí para allá Pues no nos los podremos comer Pero bueno El caso es que Estos son huevos de sacrificio Porque son los únicos huevos de tamaño de oca Que tenemos Que no tienen oquitos desarrollándose dentro Para ponerle Para ver si ella los acepta Porque alguna vez Yo he intentado ponerle huevos de oca A una pata Que recién estaba sentada para incubar Y le pareció que los huevos Se le hacía un poco grande el tema Y no se quedó sentada Entonces Eso Vamos a probar con dos A lo mejor mañana le ponemos otro más Y quizá en unos días Le podemos poner ya Y quizá en unos días Le podemos poner ya Uno de los buenos Pero bueno Crucemos los dedos Porque La pata Acepte los huevos Y luego cuide de los oquitos Porque realmente Ese nido es un poco pequeño Para doce oquitos Ahora En esos nidos Hemos incubado Hasta veintipico patitos O sea que Parece pequeño Pero realmente La pata sabe Y los patitos saben Y nunca O sea No hemos tenido Ningún problema Incubando en esos Nidos pequeñitos Pero Los oquitos son más grandes Un poco más delicados Quizá Con lo cual Creo que lo que haremos Es quizá Si ahora Acepta estos huevos Que ya es Pedir Podremos luego Ponerle Algunos de los huevos Que tenemos incubando En la incubadora Pero creo que Sí que dejaremos Que eclosionen En la incubadora Antes de dárselos todos Para que no eclosionen Todos debajo De la pata Porque nos parece Que está un poco apretado Pero bueno Veremos a ver cómo sale Os mantendremos informados Y espero que hayáis Disfrutado del vídeo Y hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!